La génesis del programa sería que los talleres son dados por talleristas músicos, no docentes de música de aula, sino músicos en actividad. Y un poco la idea es que el músico apadrina a los chicos que quieren hacer su banda, les enseña a armar su banda, a tocar sus instrumentos, y a ensayar, a componer y luego a exponer el trabajo. El músico como una especie de padrinazgo, como alguien que ya pasó por ese recorrido, viene haciendo ese trabajo de taller. Y es una experiencia rica, tanto para los chicos como para los músicos que hace ya unos años estamos participando de este programa. Los chicos tanto de escuelas primarias como de secundaria, ¿no? Algunas escuelas primarias que entraron dentro del programa, escuelas secundarias, pero también está abierto a la comunidad, no está circunscripto a los chicos de la escuela. Es importante destacar que en las escuelas donde se brinda el programa Taller de Bandas, el caso de exerción escolar pasó de ser alto a cero, ¿no? El hecho de tener una banda, querer integrarla y estar en contacto con la escuela, porque este programa se da fuera del horario escolar, así que los chicos se mantengan dentro del ámbito escolar. Imaginamos que cuando empiezan tienen la oportunidad de pasar por distintos instrumentos para poder descubrir cuál es el que les gusta a ellos. Claro, el programa tuvo en su inicio una inversión muy fuerte en instrumentos, más de 5.000 instrumentos en toda la provincia. Entonces en las escuelas que tienen el programa cuentan con teclados, guitarras eléctricas, bajos, saxo, percusión, baterías, set de sonido. Entonces el tallerista tiene que un poco ser una especie de pulpo, que ataje la densidad de los chicos, que vayan rotando por los instrumentos, haciendo su experiencia, ir aprendiéndolos. A su vez hay un equipo capacitador de músicos que dan clínicas de instrumentos específicos para ayudar al tallerista y a los chicos a abordar un instrumento como el saxo, percusiones, etc. Y bueno, a partir de ahí se va haciendo todo un recorrido, donde el chico va aprendiendo a tocar el repertorio que le gusta, o a componer en conjunto, con el instrumento que está eligiendo. Generalmente tratamos de que haya rotación, que si bien hay un chico que le gusta ocupar el rol de guitarrista, también pasa a tocar en algún tema percusión, en otro teclado, como para que sea variado. ¿Hay variedad también en género? Sí, o sea, en realidad, si bien el programa, cuando se inicia, tiene dos sets instrumentales, uno para folclore y otro para rock, y esto es muy general, los chicos eligen su repertorio, y son muy amplios ellos, van desde la cumbia a un tema de alma fuerte, al tema folclórico, los chicos no tienen esas etiquetas rígidas que ya tenemos los adultos. Así que, bueno, ayudamos en ese proceso.